Honduras, 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 Honduras ¡Oye! Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá mamacita ¡Llego la hora! ¡Demo, regatán, regatán! Riquitín, riquitín Baile, mami Baile sin parar Baile, mami Baile sin parar Baile, 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 para mí Baile, 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 para mí Baile, 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 para mí Yo, 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 bienvenidos al canal de DJMC Junior DJMC Junior TV Bienvenidos Los pimos con la punta, los pimos para Honduras ¡Claro que sí! La gente de Honduras en la casa Para mí Para mí Para mí Para mí Camelasi Riquitín Riquitín DJ Riquitín 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 Baile mami Baile sin parar Baile mami Baile Baile Para mí Baile Baile Para mí Para mí Para mí Riquitín 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 Pará-te Para mí Para mí Para mí Riquitín 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 Pa- 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 ¡Una bulla dura! Riquitín 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 Riqui Dale rebane, dale rebane Dime que eres de Honduras sin decirme que eres de Honduras Esto está fácil, no te va a costar La mano para enfrente y la pompis para atrás Esto está fácil, no te va a costar La mano para enfrente y la pompis para atrás Pompis con pompis Hey, pompis con bonfis Con Bill Jr. ¡Sacude la cintura! ¡Duro! ¡Agua! ¿Estás listo? ¡D.D.J. MC Jr. ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacude la cintura! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacude la cintura! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Sube! 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 ¡Sube la mano! ¡Sube! 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 ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! Sube. ¡Y si no hay cintura! ¡Con la barriguita, mami! ¡Cuidio fué la ajedadni ya mami! ¡Ab reason! ¡Oh hea grita! ¡Hey! Guite ai be a sube! Higa a table la mami... ¡Ey! 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 ¡Ajá, papi! Chuluko, bate, gori, mami Nati, hueto, samba Grupación para todo el mundo ¡Otra pata rumba! ¡Ay, ay, ay! ¿Y por qué no también para Tonguito, papi? Con la barriguita Escuchen esto Algo que dice así Oye, dale batidora, dale batidora La gente de Honduras en la casa Sí, sí, sí Con la barrumón y él ¡Apune dere! Apenere, ya pa'e ¡Pune dere! Apenere, ya pa'e ¡Pune dere! Apenere, ya pa'e ¡Pune dere! ¡Ey! Muñez con huele Icaracopa, banana, mule Un Chuluko, bate, samba, papi ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Vamos! 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 Pero nunca sabes, un bajo pa'l frente, alzando la mano, bailando biché, bailando chapey, baila Un bajo pa'l frente, alzando la mano, bailando biché, bailando chapey, baila Ok mi gente, los que están ahí gozando, bailando el estilo de Casabe y grabación Para todos ustedes, aquí está, DJ MCG Baina pa' la cena pa' la mama, ven pa' mi pa' la mama, ven a pa' la dame te pa' Adiós a ver que sí, me pago, dime te, pago Tu le voy, dime te, dime te, dime te, pago Sí, me te pago,ce, me te pago Me pago, pago, ma', dime te pago, full a vo', pisa, vaina a la dame Dime te, puta, dime te, puta, que me pago, sale dom Pago, 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 ya mama, dime te, dime te, pago Sí, me te, se, me te, pago, dime te, pago ¡Bijú! Una mezcla solamente de punta, punta en la tracha Tengo una hembra bien hermosa, tengo una hembra bien sabrosa Que cuando sale a bailar me le quiere mandar gas Y yo le digo a mis amigos, solo un poco más de respeto Ay negro no te aplica, solo es un poco de gas Latinoamericanos quieren bailar, mi ritmo cumpla que es especial Cantan el coro que dice así, cantan el coro que dice así Mándale gas 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 Honduras, Honduras, Honduras Honduras, Honduras, Honduras Honduras Mi gente Bueno, 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 bueno Llegamos al final de la mezcla DJMC Junior TV Oye, muchas gracias por ver este video Asegurate de suscribirte al canal No se te olvide también Sígueme en Instagram Arroba DJMC Junior DJMCJR Nos vemos la próxima mix Mix de punta